A mí es un buen campeonato del mundo ganar el primer partido. Todo lo que venga después, en este momento, no me lo planteo. Tenemos mucha ilusión con lo... Sabemos de dónde queremos llegar, sabemos lo que queremos conseguir, pero lo más importante para nosotros ahora, hacerlo bien, es el partido de mañana. Es el partido importante, el partido de mañana. Ese es el mensaje que hemos transmitido. Sabiendo lo que queremos conseguir, no podemos perder de vista lo más próximo. Si nos perdemos de vista, seguramente podamos cometer errores que nos podamos arrepentir.